Gracias a Dios estuvimos participando en un Nacional Interligas del 12 al 16 de este mes. Obtuvimos medalla de oro en libres, oro y plata, y en tres bandas plata y bronce, y plata por equipo. O sea, en total cinco medallas para el departamento y un trofeo como tercera liga de las que asistieron a la medallería. Tenemos una delegación en total de ocho, cinco de silla de ruedas, uno de pie y el personal de apoyo. Gracias a Dios y a la constancia de un buen entrenamiento, de un buen profesor, de buenos dirigentes, y sobre todo la colaboración de las diferentes entidades de Norte de Santander, logramos ir a Cali y traer, como dijo el profesor, buenos reconocimientos acá para el departamento.